Romina tomó una firme decisión después de pelea con Alfa en Gran Hermano 2022. Esta semana, Romina Uric protagonizó un feroz pelea con Alfa en la casa de Gran Hermano 2022. La exdiputada discutió con el más veterano de la casa porque le cuestionó que muestre la foto de sus hijas en las galas. Luego de ese enfrentamiento, la expareja de Walter Festa tomó una drástica decisión. El jueves, cuando los chicos estaban hablando con Santiago del Moro, ella no estaba con la imagen de sus pequeñas. Se mantuvo callada casi todo el programa mientras tomaba mates. Al parecer, la relación de Romina y Alfa se rompió y no habría vuelta atrás. El hombre de tigre está cada vez más cerca de Camila y más lejos de las chicas. La exdiputada, en tanto, intenta hacer un esfuerzo para continuar en el reality. Pese a que extraña muchísimo a sus hijas y eso la hace pensar en la posibilidad de dejar el juego. Walter Alfa Santiago protagonizó un momento desagradable en la casa de Gran Hermano 2022. La conducta del más veterano del reality generó repudio entre los fanáticos del programa en las redes. En la escena se ve al hombre de tigre en la habitación, acostado en la cama, sacándose mocos y llevándoselos a la boca. En Twitter, Alfa fue duramente criticado por ese gesto. Comillas que asqueroso, ahí, cómo le va a gustar comerse los mocos, comillas un asqueroso. Comillas y después este hombre le da clases de moral a todos, fueron algunas de las reacciones que generó el comportamiento del más veterano de GH. De cara a la gran final de Gran Hermano 2022, Alfa se ubica como un gran favorito luego de haber superado varias placas. Esta semana, el amigo del mago sin dientes quedó nominado junto a Nacho, Ariel, Julieta y Marcos.